Hola, Alba. Hola, baby. Quería preguntarte, ¿qué es para ti el consentimiento? Bueno, es pedir permiso para algo que yo vaya a hacer contigo, que te afecta a ti, con tu cuerpo, por ejemplo. Eso es consentimiento para mí. Como sacar una espinilla de la cara. Exactamente. Entonces rogar porque te deje, pero si dices que no, pues no tengo otra opción. No era. Eso es. Ese es un buen ejemplo, la espinilla. Y estar contenta con mi respuesta, o, ¿verdad? Satisfecha. Igual contigo, cuando quiero que te peines y no te quieres peinar. Exactamente. Este, aceptar que esa es la decisión que estás tomando con relación a tu espacio, tu cuerpo. Y estar tranquila con eso. Ajá. Hace la vida más chévere. Y eso. Este, mucha gente nos ha preguntado, ¿verdad? Que, ¿cuál es la clave para una relación saludable? Bueno, para mí, la clave es la conversación. Porque si una no habla, no se entera de qué es lo que está pasando. Así que yo tengo la suerte de que tú te enojas conmigo, yo me enojo contigo, pero conversamos. Y eso es chévere. Bueno, eso es una de las, de ellas. Para mí es como de las más importantes. Esa y el espacio. Bueno, y también creo que, que si estamos molestas, aceptar también que a veces yo necesito como hacer silencio un tiempo y te lo puedo comunicar como estoy molesta o estoy dolida o, o no estoy lista para conversar acerca de el asunto, necesito un break. Y, y verdad que puedas, que la otra parte, en este caso, tú respetes esa necesidad mía de, de tomarme ese tiempo para, para trabajar conmigo, para bregar con cómo yo me sentí. Este. Y. Bueno, claro, pero, pero eso yo lo recibo, porque yo sé que al final vamos a tener la conversación, que no es que tú me dices necesito tiempo y vas a pichar, sino que eventualmente vamos a conversar. Y entonces ahí es que se, se sana la cosa. Y eso es chévere. Y, y para mí, el espacio, Zuli, ese espacio que, que yo tengo para irme a tocar con las muchachas los jueves, el que tú tienes para irte de brunch con tus amigas, de vez en cuando, ese de que yo no tengo que ir a donde tú vas y que tú te vas un ratito sola. Y, y, pero, parece una bobería, pero eso, esos espacios como que, yo a veces siento que no son tan fáciles para todo el mundo conseguirlo. Sí, un poco como que cada uno tenemos una vida y coincidimos, ¿verdad? Eh, o tenemos muchos puntos de encuentro, por supuesto, y vivimos juntas, así que siempre llegamos al mismo lugar por la noche. Eh, pero en términos de nuestras actividades de conservamos ese espacio de cultivar nuestros intereses. A mí me gusta, por ejemplo, más nadar, a ti no te encanta tanto, pero, este, te gusta mucho tocar, este, así que, eh, instrumentos. Así que, ese espacio de, de poder conservar nuestras actividades, pues, siempre ha sido bien bueno, hasta para extrañarnos. Ay, sí, eso es bueno. Desaparecernos de vez en cuando, un ratito. Este, este, y, 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 y también el tener amistades, eh, por nuestra cuenta, ¿no? Si tenemos amistades en común, y podemos hanguear todas juntas y compartir, pero también yo tengo mi grupete, y, y sé que, que puedo llegar donde ellas, eh, sola, no tengo que llegar contigo, o puedo llegar donde ellas, eh, eh, y, y, y un poco cultivar, eh, mi persona con ellas, mi relación con ellas, sin que sea dependiente de, de ti. Igual tú por tu lado, ¿verdad? Que tienes amigas de muchos años, eh, que puedes hacer lo mismo, y, y a la misma vez, también podemos compartir, y hanguear con las amigas de la, de la otra. Así que eso también es bien chévere, y que podamos tener espacios en común. Cuando pensamos en, en cómo dialogamos nuestras diferencias, o, o qué estrategias utilizamos para resolver nuestros problemas, eh, yo creo que una de las cosas más importantes para, para mí, eh, y que es diferente a otras relaciones que he tenido, es que empezamos a hablar desde cómo yo me siento, cómo yo me sentí, y, y un poco hacer un ejercicio consciente de validar, eh, que, que, que no tiene que ver con que tú me hiciste sentir de X o Y forma, sino que yo experimenté, me experimenté ese sentimiento de manera, ¿verdad? Eh, individual, y, y que tiene que ver a veces con mi historia, que tiene que ver con mis experiencias, que a lo mejor me conectó ese evento con algo que tiene que ver conmigo, y un poco asumir responsabilidad, porque como yo me sentí también, pero poderlo expresar, y que tú, y que tú también lo puedas validar, ¿no? Eh, y mirar cómo, qué fue lo que pasó, para llegar allí, y viceversa, ¿verdad? Que yo, yo pueda validar cómo tú te sientes, y mirar si hay algún punto de encuentro al que podamos llegar. Sí, hay una, una clave que la, que es la que yo uso, bueno, la uso contigo, la uso con, con mis amigas y con toda la gente con la que interactúo, es que si tú te sientes mal, por ejemplo, no importa lo que yo haya dicho que, 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 que sé yo, que, que no haya sido a propósito, o si tú te sientes mal, tú te sientes mal, y eso es válido, así que, no es tampoco, como, de la otra manera, sería invalidar lo que la gente siente, o lo que tú sientes, y, pues, y entonces se acaba la conversación, y para mí como que lo, lo básico es la conversación. Y estábamos hablando que, que, a veces, una de las cosas que para mí es nueva, también en esta relación, y que me gusta mucho, es que, aunque cada una tiene, ¿verdad? Su, sus ingresos económicos, que es un tema bien, bien complejo dentro de las relaciones, si vamos a comprar algo grande, como que va a ser costoso, es algo que consultamos, o, o más bien que buscamos la opinión de la otra, como que lo, lo necesitamos, es un buen momento para hacer esto, que tú crees, este, mira, por ejemplo, cuando fuimos a comprar el freezer, este, algo, encontré este, me parece buen precio, verifica el modelo, ¿qué te parece? Y aunque era yo quien lo iba a pagar, para mí era importante tu opinión, porque tú tienes una frase, que todos los, todas las correas salen del mismo cuero. Todas las correas salen del mismo cuero, o sea, económicamente, aunque salga de mi, de mi correa, tiene un impacto para nosotras como familia, así que, que me gusta mucho que nos podamos, que nos podamos conversar y consultar acerca de compras que son grandes, que, que donde vamos a invertir, ¿verdad? Una cantidad de dinero que no es la común, y, y que hablemos, ¿verdad? Cuando, en términos de, de nuestro estatus económico, de, de cómo están nuestras cuentas, que tú sepas cuán endeudado o no estoy yo, y que yo sepa cuán, este, libre o no estás tú de deuda. Sí, si tú supieras que eso, para mí es bien importante, porque en otras, en otras relaciones ha habido el asunto este de, de la sorpresa, de que yo no sabía que tú estabas tan pelada y que a mí me tocaba hacer esto, y yo vine y me compro un carro nuevo, si lo llego a saber, no, porque una cosa así no lo hago, como, como le pasa a, para las personas que se le muere la pareja que de momento no sabían que estaban en esa situación, entonces es chévere contigo, que yo sé dónde estamos paradas en ese, en ese sentido, y eso es un alivio, para mí es un alivio, saber que cuando estamos mal, estamos mal porque yo me puedo preparar, porque es como que me incluyes en, en todos los asuntos, y cuando estamos bien, pues, sí. Sí, por ejemplo, si uno, si una de las dos va a perder su ingreso, que tuvimos una práctica hace poco, si una de las dos va a perder su ingreso principal, pues saber que la otra, ¿verdad? Que yo cuento contigo, y que tú sabes cuál es la realidad económica que tenemos, y que podemos conversar acerca de cuáles son mis preocupaciones, para, ¿verdad? Sobre cosas que hay que sustentar o mantener, y ver, y ver cómo podemos trabajar juntas para, para manejar una situación como esa. De hecho, ya yo tengo un plan B, por si acaso, un plan B para ti, un plan B para mí, por si acaso. Y bueno, y montar un negocio juntas. Eso ha sido como una de las decisiones más grandes que hemos tomado como pareja. Eso es como casarse. Así que, y un poco conversar sobre qué pasa si, qué pasa si, si la relación termina, porque eso son posibilidades, ¿verdad? Uno no apuesta a eso, pero, pero qué pasa si la relación termina, cómo podemos establecer planes para, si tenemos un impase en relación a una decisión, quién va a ser esa tercera persona, o cuarta o quinta persona que nos va a apoyar para poder solucionar el impase que tengamos con relación al negocio particularmente. Este, consultarnos cuando nos vamos a aventurar a hacer cosas nuevas, y mucha confianza sobre, sobre lo que, lo que la otra propone, y confianza en poder también decir, mira, sabes, yo, me parece que es una buena idea, a mí me gustaría esperar, este, me gustaría esperar a que X y Y condiciones estén. Me gustaría esperar, porque ahora estoy trabajando en otra cosa, y eso no es lo que puedo hacer ahora. Así que, eso, como que, se conversa mucho, se debe conversar mucho en las relaciones. Oh, sí, claro que sí. Porque uno, parte de los grandes problemas, y lo hemos vivido nosotras también, de los grandes problemas que hemos tenido, han sido muchas veces por asumir, asumir que lo que dije significaba otra cosa, o asumir que no lo pedí porque no lo quería, o asumir que, que se suponía que tú supieras que yo lo quería en mi cabeza. Esa, esa, esa nos pasa mucha, yo en mi cabeza tengo muchas conversaciones que no comparto, a veces espero que ella, que Alba, este, la sepa. Eso es un aprendizaje que he tenido en este camino, este... Porque yo he mejorado mi telepatía. Sí. Preguntándote. Sí. Este, y yo, y yo pienso que, que la dinámica del consentimiento y la comunicación, es un poco como bailar, cuando uno tiene una pareja nueva, este, como que esas primeros dos o tres bailecitos, como que no le quedan a uno todavía bien, y según va pasando el tiempo, y según uno va bailando más veces, pues a uno se le queda más bonito, y tiene mejor ritmo, y tiene mejor colgación. Yo sé de las que pienso que como los primeros dos años, como que uno hace pisa mucho los pies al bailar, y después de eso, como que ya nos vamos entendiendo mucho mejor, pero yo creo que los primeros dos años son fundamentales, y me pregunto por qué, por qué si eso es tan importante, o sea, la comunicación, por ejemplo, por qué no se da, por qué hemos tenido otras relaciones en las que la gente no se comunicaba, con una o una no se comunicaba con la pareja, por qué vemos tantas parejas que no se comunican. Yo pregunto por qué, yo me imagino que es un miedo a... No sé. Porque yo creo que comunicarse también es ponerse vulnerable, es manejar que las cosas no sean como uno quiere, incluye mucha negociación para llegar a un punto medio. Pero yo creo que es porque no nos enseña, porque si yo hubiese sabido que conversar es más chévere que no conversar, pues créeme que yo hubiese hablado mucho más en la vida. Pero pues, como que lo aprendemos tarde quizás, o lo debimos haber aprendido antes, que conversar en realidad hace la magia, pienso yo. Es como el consentimiento que lo tomamos for granted. Albita, ¿qué es lo más que tú admiras de mí? Nena, que tú tienes más trucos que el cinturón de Batman. Pero explica eso, porque eso se puede interpretar de muchas formas. No, mira. Tú puedes ver en la gente el potencial que tiene. No solamente me lo ves a mí, lo ves con la gente con la que tú trabajas, lo ves con los nenes, y la vegas, que es lo más grande. O sea, cuando tú me dices, mira, Albita, vamos a hacer estos talleres porque tú tienes el potencial de enseñar y nos va a salir precioso y maravilloso. Yo, no, que van a ver siempre. Y funciona. Y te funciona con mucha... Para mí eso es un don. O sea, yo no puedo mirar a alguien y decirle, tú tienes el potencial de tal y dale por ahí que te va a funcionar. Es como tú vendes sueños, pero tus sueños son posibles. Es como si pudieras leer a la gente y decir, mira, tú puedes desarrollarte por aquí. Y si yo he visto las que te hacen caso, les funciona. Y sí, son exitosas. Así como que eso es algo admirable. Eso y que tú puedas hacer todo desde un celular, desde escribir una carta y, bueno, casi hacer café, esas cosas. Todavía no he logrado eso. A lo mejor con el iPad lo puedo hacer. Sí, de ahí también ya viene el iPad. No te apures. Pero lo haces. Y para mí eso también es otra cosa como que, pues, no sé. Eres sabia tecnológica. Pero no creo que sea por la edad. Yo creo que es porque te ayuda a hacer cosas que te preocupan. A ti te preocupa mucho la gente y te gusta ayudar. Y como que con la tecnología tú... A mí me has hecho la vida más fácil. Así que me imagino que a más gente también. Y eso es como que... Zuli, Zuli, Zuli. Eso es lo más chévere. Y de... Dime. Que yo admiro mucho de ti. Tienes mucha paciencia. Para arreglar eso que requiere mucho tiempo, destreza. Y yo lo hubiese empujado para la porra y lo hubiese comprado otro y olvídate del asunto. Y tú puedes estar mucho tiempo tratando de arreglar esa cosita pequeñita que está allí. Y la arreglo. Y la arregla. Y la arregla. Y me parece bien bonito que de alguna manera esta habilidad que yo tengo de construir cosas en mi cabeza o construir planes o construir proyectos en mi cabeza es la habilidad que tú tienes de construir con tus manos. Y yo no necesariamente tengo mucha habilidad construyendo con mis manos. Es una destreza que he ido aprendiendo. Te va quedando bien cada vez. Con el manistería. Pero no es una destreza con la que vengo. Ni es una destreza que naturalmente me queda bien. Pero tú sí la tienes. Tú sí tienes esa destreza de construir con tus manos. De... De... Esa inteligencia espacial de poder acomodar cosas donde no caben. Yo la tengo. Así que eso es bien bueno cuando hay que mudarse. Ah, pero tú tienes memoria fotográfica que eso es una cosa tan maravillosa. Zuli, ¿dónde está? Y ella hace así como si fuera una maga y dice yo lo vi en tal sitio debajo de algo y tú vas allá y ahí está. Sí. Así que tenemos como muchas cosas que nos ayudan a complementarnos o ayudarnos a sobrevivir en este mundo a veces hasta violento y rápido y estrésico. Este... Así que me gusta mucho esta aventura de acompañarte en la vida. Gracias. Gracias a mí también. Inclusive con la diferencia de edad que tenemos que la gente no dice pero eso hace diferencia y no hace diferencia también. A mí no me parece que sea un impedimento. A mí me gusta mucho tu... tu mirada desde desde donde tú estás que eres mucho más joven y me enseñas cosas constantemente y me pone al día en otras también. Pero me enseñas cosas porque pues porque tú estás en un lugar en que yo quizás pasé por ahí y no lo vi y ahora tú estás pasando y tú lo ves y me lo enseñas y eso se siente bien chévere. De verdad que sí. Sí. Y yo creo también el asunto de la diferencia de edad es un poco reconocer que hay experiencias que yo no he vivido que tú sí o que las hemos vivido distintas y que el que sean diferentes no quiere decir que están mal o bien o es que son diferentes es que son diferentes exacto y dar espacio para eso para que cada una pase por su etapa de vida como tiene que pasar compartiendo los miedos que nos pueden dar o las preocupaciones que nos pueden dar esa parte también hay que hablarla porque definitivamente verdad cada una tiene sus miedos particulares de esta diferencia de edad según va pasando el tiempo este saber que en tu vida tú decidiste no tener hijos y te juntaste con una mujer que tiene hijos así que bregar con eso y viceversa bregar con que yo tengo hijos y me junté con una mujer que había pensado que soy muy extrafapal y todo lo que eso ha requerido que aprendamos ambas verdad pero va quedando bien pienso yo sí va quedando bien claro que sí bien